Tos crónica puede llegar a producir hasta hernias. Doctor TV, tu salud es lo primero. Así es señora, tos crónica, estreñimiento o cualquier cosa que pueda o que aumente la presión de adentro de la barriga puede hacer que salga por algún defecto de la parada abdominal una hernia. Incluso señora y por supuesto hasta el embarazo. Vale, vamos a ver. Amigos, nos corresponde ahora el bloque en el cual vamos a tratar de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Así que preguntamos, señoras, señores, ¿quién tiene la primera pregunta por favor? ¡Acá estamos! Bienvenida, muchísimas gracias. Muy buenos días doctor. Buenos días señora. Doctor, dígame por favor, ¿es normal que una mujer embarazada tenga la hemoglobina baja? Sí señora, es normal. Le voy a explicar, no es normal que esté tan baja, pero es normal. Señora, es que un bebito para una mamá funciona con todo respeto, no quiero que se me malinterprete, por favor, pero como que parasita a la mamá. Es una vida nueva que se alimenta del huésped, en este caso de la mamá. Entonces, como además hay doble aparato circulatorio, uno del bebé y otro de la mamá, la mamá le entrega sangre al bebé, haciendo que su hemoglobina disminuya. El bebito come de la mamá y la comienza a absorber un poquito y ahí absorbe ciertos nutrientes y también el hierro, que es lo que hace que baje la hemoglobina. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias doctor. A usted señora, muy amable, gracias. ¿Otra preguntita por acá? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Pase usted. Buenos días doctor. Buenos días señora. Quisiera saber exactamente dónde queda el colon. El colon, muy bien. Señora, el colon queda en el abdomen. El tema es que el colon es larguito, puede tener alrededor de tres metros, dos metros y medio incluso. Pero hay algunas personas que lo pueden tener más grande, eso se llama megacolon, hay personas que lo tienen más chiquito. Pero la representación es como un marco. Acompáñenme un segundito por acá. Vamos a ver. A ver. Señora, nosotros tenemos acá, esto representa el intestino delgado y lo vamos a pegar acá, acá dentro. ¿De acuerdo? Entonces, este es el intestino delgado que se conecta con el intestino grueso. Se conecta justo por acá. Alrededor del intestino delgado hay un marco, que es lo que se conoce como el colon. Colon ascendente, porque sube. Colon transverso, porque atraviesa este de acá. Luego viene el colon descendente, que es esta parte. Luego una S que hace el colon para irse hacia atrás, que se llama colon sigmoides. Y luego el recto, que es justamente recto. Ese es el colon y está ubicado en todo el abdomen, porque si lo vemos, ¿dónde queda el colon? Acá. Es un marco que abarca parte del intestino y la mayoría de nuestras cosas que están por dentro del intestino. ¿Qué le parece? Doctor, ¿por qué te dicen que está el colon irritado? Ajá. El colon irritable, señora, se llama a colon cuando hay un trastorno digestivo funcional. O sea, todo el intestino está bien anatómicamente, está bien sin lesiones, pero no funciona bien, porque es un órgano que funciona con el cerebro. El sistema neuroendocrino que hace que el colon comience a moverse de manera adecuada. Cuando hay un trastorno digestivo funcional, puede estar el colon muy irritable, colon irritable, o incluso puede estar el colon paralizado. Eso también produce molestias e hinchazón. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a usted. Pase, por favor. Necesitamos una tercera pregunta. ¿Quién tiene? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. A la orden. Hola. Buenos días, doctor. Buenos días. Mire, últimamente se me están rompiendo las uñas. ¿A qué podría deberse eso? Ajá. Vamos a ver. ¿Puedo mirarte un ratito acá? A ver. Mira. Si tú sientes que las uñitas están más débiles, hay varias cosas o varias razones por las cuales uno puede tener las uñitas débiles. Y la primera, tengo que decirlo, puede ser mala alimentación, desnutrición. Uno necesita de varias cositas para mantener las uñas y el cabello fuerte y saludable. Dentro de ellos, proteínas y minerales. Las uñas están formadas por una sustancia que se llama queratina. Es una sustancia que le da dureza a las uñas y es una proteína. Ante la ausencia de proteína, el cuerpo no tiene cómo fabricar esta proteína que endurece el cabello y las uñas. Entonces, lo primero podría ser falta de ingesta de ciertos nutrientes que pueden repercutir en las uñas y el cabello. Pero lo otro es que también podrían existir enfermedades crónicas. Como por ejemplo, la anemia, como por ejemplo, alguna deficiencia proteica por alguna enfermedad en particular. Lo otro es que el exceso de uso de acetona, por ejemplo, también va debilitando las uñas. Hay varias cositas que si uno no está conforme o las uñitas están resquebrajándose. Muy rápidamente, mi consejo, acude a un dermatólogo que podría ver, de repente, por ahí la presencia de algún honguito, alguna bacteria, algo que está malogrando el lecho del azúcar. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos con el herite y ya regresamos con más aquí en Doctor TV. ¡Adelante! Gracias, doctor. ¿Sabías que la app de Inca Pharma te ayuda a encontrar tu botica más cercana? Ingresa a la opción, ubica tu botica y encuentra nuestros horarios de atención. Además, puedes ubicar los dermacenters más cercanos. Recibe asesoría y cuida tu piel todo el año. Descarga el app de Inca Pharma y empieza a utilizar los beneficios que tenemos para ti. Disponible en Android y iPhone. Ya volvemos con más aquí en Doctor TV. Muchas gracias, amigos. Hoy día hemos hablado, junto con nuestro buen amigo, el comandante César García, de la Navidad en casa y los peligros que ella lleva con respecto a los incendios. Una Navidad puede convertirse en una tragedia y su casa en una trampa mortal. Señora, mire estas conexiones. La mitad de Lima, si no es más, tiene este defecto a la hora de colocar sus luces. Hacemos trampa a lo que de verdad se tiene que hacer por ahorrarnos unos pesitos. Señora, este enchufe está evidentemente sobrecargado. Estos filetes, por ejemplo, no pueden estar colocados así. Esto pegado con gutapercha. Eso es improvisación y por esto se generan los incendios. Solamente la invito a ver. En 14 segundos, señora. Mire cómo puede evolucionar un fuego en una casa. Se va a sorprender. Y para eso, háganos caso, por favor. Planifique bien su Navidad y no haga estas torpezas. Adelante, señor director. Veamos. Mire, 3 segundos. Ya se prendió. 7 segundos. El techo está prendido. 14 segundos. Ya se incendió toda su casa, señora. Por Dios. Eso es lo que uno tiene que evitar. Y para, en 30 segundos, señora, eso es lo que ha pasado. Ya se quemó el mueble del costado. Esto no está acelerado. Ese es el momento y ese es el tiempo del cual uno tiene para salir de su casa. Para eso le repetiremos tres claves para evitar un incendio con respecto a su árbol navideño. En primer lugar, adelante. Vamos a verlo. No pegue el árbol a las cortinas. Es como sumar dos efectos pirotécnicos. No lo pegue a las cortinas. Téngalo en un sitio un poquito más aislado, por si acaso se prendiera. Número 2. Vamos a verlo. No deje las luces del árbol encendidas. Si usted sale de casa, se va a almorzar, se va a comer a la casa de su familia. Siempre tiene que dejarlas apagadas y desenchufadas. Eso es importante. Y número 3. Yo diría lo más importante y lo que cometemos muchísimos peruanos. Es sobrecargar las conexiones eléctricas. No lo haga. No pase esta Navidad en una clínica, en un hospital o de repente en un cementerio. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Nosotros nos despedimos recordándole el nombre de la ganadora del día. Felicitaciones. Amigos, quédense en América Televisión y disfrute de Así es la Vida. Hasta mañana. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Nos vemos.